Y miren, pasando con la última información ya, en el tenor político, recordemos que el domingo fuimos testigos de unas elecciones municipales extraordinarias, donde se aparenta que fueron una de las más transparentes, no solamente por los resultados, sino por la cantidad de observadores internacionales, lo que vimos, las distintas denuncias de ciudadanos a través de las redes, los videos, pero el día de ayer, Gonzalo Castillo se dirigió a la República Dominicana y yo quiero que pongamos el video, vamos a ver si lo tenemos disponible, porque a mí me pareció muy curioso, pero vamos a verlo y después comentamos, vamos a ver, ¿está listo? Ok, no está listo, miren, lo primero es que yo no... Ok. Ok, miren, no sé si alcanzaron pues a hablar, el punto es que ahí Gonzalo Castillo está hablando sobre lo que ocurrió en torno a las elecciones de este pasado domingo 15 de marzo, donde pues el PRM aparentemente ya que no se han logrado pues... Por la suspensión de las elecciones del 15 de febrero pasado, incidente en el que no tuvimos participación alguna, los datos preliminares hasta ahora muestran a un PLD fuerte junto a sus fuerzas aliadas. De las posiciones selectivas en disputa, el PRM y aliados han obtenido 182 posiciones para un 46.31%, mientras que el PLD y sus aliados han obtenido 174 posiciones para un 44.27%. A pesar de que el PRM y aliados ganaron los municipios con mayor población, los datos preliminares en cuanto al voto popular muestran que el PRM y aliados han obtenido 1.077.790 votos, lo que representa un 43.27%. Mientras, el PRM y aliados han obtenido 1.013.350 votos, lo que representa 40.61%. Hasta el día de ayer a las 6 de la tarde específicamente, el Partido Revolucionario Moderno alcanzó un 42.48%, mientras que el PLD un 40.96%, es decir, el PRM 182 posiciones, mientras que el PLD 174. Pero hay varias cosas que yo no entiendo. Lo primero es que esas palabras que fueron dichas por el candidato presidencial Gonzalo Castillo es lo que piensa, se traduce a lo que piensa el comité político del PRD, es lo primero. Lo segundo es que no entiendo por qué fue él que habló. Y lo digo en el sentido de que desde siempre, quien ha hecho y ha violado varias veces las leyes electorales, es el mismo presidente de la República Dominicana, haciendo proselitismo político. Hay otro video ahí, de Danilo Medina, que vamos a ver si lo tenemos disponible, para que vean el contraste. ¿Está disponible? Ok, miren, en ese video recorremos que… ok, vamos a ver. ¿Tiene audio? El nuevo cuento es que lo que pasa en febrero no tiene nada que ver en mayo. Así, que se inventen la explicación que le van a dar a su gente cuando los votos no les favorezcan en las próximas elecciones. Las elecciones de febrero son la antesala de la victoria de mayo. El que gana en febrero se pone a la puerta de la victoria en el mes de mayo. Y el cuento es, el nuevo cuento es, que lo que pasa en febrero no tiene nada que ver en mayo. Así. Lo dijo el presidente. O sea, no sé si hay que agregar algo más. Dicho por el presidente, que las elecciones de febrero son la antesala de las elecciones de mayo. Y quien alcanza la victoria en febrero, digo, en marzo, porque cuando eso no se habían suspendido las elecciones, es quien va a alcanzar el triunfo en mayo. Dicho por el presidente de la República. El pérdida, mire, hay múltiples causas por las cuales no alcanzó la victoria. Primero, recordar que vino arrastrando una división donde uno de los líderes fundamentales, Leónel Fernández, abandonó el partido. Lo segundo es la suspensión de las elecciones, que nunca hubo explicación. Ahora veo mucha gente diciendo que la Junta se reivindicó, que hizo su trabajo. Lo que la Junta tiene que hacer, o sea, nosotros vamos a votar y ellos simplemente tienen que contar los votos. O sea, no entiendo por qué hay que alardear tanto, si ellos eso es lo que tienen que hacer. Lo segundo, lo tercero es, hay un punto muy importante. En República Dominicana hay habilitados para votar más de 7 millones de personas. Y solamente fueron 2 millones y algo. Es decir, que hubo una abstención de más del 70% de los votantes. Una cifra histórica en todo el país. Es algo que a mí en lo personal me sorprende, porque venimos de protestas, de múltiples manifestaciones, donde la cantidad de votos debió ser masiva. Hay un tema ahora con el coronavirus que definitivamente, pues sí, afectó. Pero, señores, por Dios, uno sigue trabajando, uno sigue yendo al supermercado, uno sigue yendo al salón, uno sigue la cotidianidad de la vida, porque República Dominicana aún no está declarada en estado de emergencia ni en cuarentena. O sea, que haber ido a cumplir con ese deber y ese derecho, debió ser una prioridad el día domingo. Usted se compraba unos guantes, se compraba unas mascarillas, lo que sea, pero, señores, por Dios, es una situación delicada que definitivamente afectó. Gracias. Gracias. Gracias.